¡Listo! ¡Se abrieron las puertas! En el octagésimo noveno clásico hipódromo la rinconada temporada 2017, retrasos en la partida para Reina Casandra queda en el último lugar. Con gran velocidad viene a ubicarse en la punta encenada. Coloca cuatro cuerpos, cinco, seis de diferencia sobre Gautaquillara que va para el segundo. En el tercer lugar se está acomodando por la línea central docoreña. Hacia el cuarto la actriz, en el quinto viene movilizándose por líneas internas el ejemplar Beautiful Twins. Junto a esta viene avanzando por líneas centrales la de Horacio, otra que se viene metiendo en la pelea es Lady Galadriel. Entre ellas viene avanzando patinera. Más atrás viene metiéndose en la pelea por líneas centrales María Candela quedando el ejemplar Gran Vanessa con Gran Alejandra entre los últimos lugares. Y Reina Casandra está dominándoles, es el clásico hipódromo la rinconada temporada 2017. La número siete, encenada, está en la punta, les domina encenada. Persigue Gautaquillera desde el segundo. En el tercer lugar asoma por fuera docoreña junto a ella Beautiful Twins, la actriz por dentro. Tiran la última curva. Ya estamos en plena recta definitiva. En el hipódromo la rinconada 2017, fuerte pelea en las primeras de cambio, les está dominando la yegua encenada. Ensenada está en la punta y amenaza con venirseles extremo, extremo. Se lanza Gautaquillera por fuera. La de Horacio se mete por dentro, va en busca de la puntera. Restan 100 para la sentencia. Ensenada domina. El hipódromo la rinconada y le pone nombre encenada. Segunda la de Horacio, tercera Gautaquillera, cuarta la actriz, quinta Beautiful Twins. Más atrás Reina Casandra, María Candela, Gran Vanessa, Patinera, Gran Alejandra. Entre los últimos lugares con Lady Galadriel.